¿Qué pasó, jefe? Paraíme lo negro activo, puñeta. Me había invitado a ir para el estudio de nuevo, cabrón. ¿Por qué no te vas con nosotros mejor? A ver qué inventamos. Y si termina cancelando como quieras, si te cayó el payá. Hasta ahora, ¿entiendes? Porque te puedes ir conmigo, Joel, tú sabes. Pero lo digo, cabrón, para estar los tres allá, cabrón. Me senté en la sala y me puse a escribir. Hay muchas cosas en mi mente y tienen que salir. De ninguna voy a dejar, man. Pa' pararme, ustedes tienen que matar, man. Soy humilde, pero pa' el supermercado quiero ponerme un IP. I'm not flexin' on nobody, nigga, I'm just pushin' peak. Las mujeres quieren sexo, yo solo quiero los green. Pero si lo llevas a ti, puede que te den mil de tips. No sé quiénes son ustedes, pero sí los míos. Y con tanta maldición me siento bendecido. No lo doy, pero tampoco voy a evitar el lío. Amo el tiempo, buena cara, yo siempre me río. Por eso es que estamos al día, todas las cuentas al día. Las baby, todas son mías, las pan para prendidas. Trabajamos de noche, oseamos de día. Yo nunca voy a bajarla hasta que Dios diga. Es que estamos al día, todas las cuentas al día. Las baby, todas son mías, las pan para prendidas. Trabajamos de noche, oseamos de día. Yo nunca voy a bajarla hasta que Dios diga. Cuando pise el tribo Five, quiero una colombiana. Pa' celebrar la nombre de los que me tienen ganas. Esto es tan fácil que me salen solas las palabras. El vuelo hacia la riqueza me lo dieron sin escala. Que Dios me arrope con su manto. El dinero yo no lo guardo en el banco. Al otro lado del charco. Dicen, buddy, tú nunca te duermes. Pues claro, si yo soy de la isla del encanto. Muchos por ahí les duele ver como yo arranco. Mamen, con la nueva mercancía que trago el bomb. Que de la mala fama yo me encargo. Y que mi familia sepa que esto yo lo hago por mano. AP, Rowley, ya no vendo drogas con los homies. Bitch, nigga, yes, I'm a diarist. Siempre quise ser como Nici desde Bop. Y en México me dicen wey y yo le respondo money. AP, Rowley, ya no vendo drogas con los homies. Bitch, nigga, yes, I'm a diarist. Siempre quise ser como Nici desde Bop. Y en México me dicen wey y yo le respondo money. Me senté en la sala y me puse a escribir. Hay muchas cosas en mi mente y tienen que salir. De ninguna voy a dejar, man. Pa' pagarme ustedes tienen que matar, man. Por eso es que estamos al día, todas las cuentas al día. Las baby todas son mías, las pan para prendidas. Trabajamos de noche, o sea, vamos de día. Yo nunca voy a bajarla hasta que Dios diga. Es que estamos al día, todas las cuentas al día. Las baby todas son mías, las pan para prendidas. Trabajamos de noche, o sea, vamos de día. Yo nunca voy a bajarla hasta que Dios diga. Yo no lo voy a bajarla hasta que Dios diga. Yo tengo ha sido de fácil. Para irme los radio. Hydro Roque Ya está mi rey, ya está Yo estoy aquí llegando a casa ya, cabrón Papi, se nos explotó la cabrona goma, baby Y tuvimos que esperar a la KK, cabrón A que nos trajeron un gato Y un perro Para arreglar el cabrón carro, baby Pero nada, ya estoy aquí en casa y eso, baby Mañana me tira